Para erradicar la violencia contra las mujeres hace falta más que campañas. Se necesitan emprender políticas contra las violencias estructurales que truncan sus vidas y las posibilidades de ejercer sus derechos. En el caso de las mujeres en situación de cárcel, independientemente de estar privadas de su libertad, ya atraviesan desventajas estructurales en contextos patriarcales en donde no existen igualdades salariales, entornos libres de violencia, la posibilidad de acceder a la educación superior y a un trabajo digno. Además, carecen de servicios de salud eficientes. Si a ello le agregamos la privación de la libertad, se conjugan escenarios poco favorecedores para las mujeres, pues sus vidas se enfrentan constantemente a discriminación, estigma y la sanción social por haber transgredido las normas jurídicas y, consecuentemente, las normas culturales que les asigna el género. En resumen, las mujeres están en constantes zonas de riesgo, sobre todo las mujeres que son jóvenes, que son madres y que están en entornos de vulnerabilidad. El juvenicidio constituye una imagen criminal del sujeto juvenil donde el delito de portación de rostro resulta contundente cuando se asocia con otros repertorios identitarios estereotipados como el hecho de ser mujer, de ser joven, pobre, indígena, afrodescendiente. El juvenicidio ya no se trata solamente de la privación de la vida, sino entender la privación de otros derechos que repercuten directamente en la precarización de la vida de las personas jóvenes y que además les conducen a otras problemáticas sociales como el delito, la delincuencia y la prisión. Aunque existen medidas cautelares alternativas a la prisión, las políticas punitivas siguen siendo protagonistas en las políticas de seguridad pública en México. Es la prisión un catalizador de la precarización de las vidas de las juventudes, pues el encierro etiqueta a las personas, las etigmatiza y sobre todo a las mujeres jóvenes que viven la privación de la libertad, al salir de prisión suelen presentar otros desventajes para poderse incorporar al mercado laboral, la solicitud de cartas de no antecedentes penales les priva de la posibilidad de un trabajo formal y la contratación. Estamos frente a una problemática alarmante de las juventudes mexicanas. Las juventudes menos afortunadas siguen las sendas del destierro, prisión, desaparición o muerte. Soy Vladimir Tello y te invito a analizar este y otros temas con sentido común.